La diferencia entre el justo y el perverso yo quiero ver Con tu mano muestra tu gran poder para que siempre yo te pueda engrandecer La diferencia entre quien sirve y quien no sirve yo quiero ver Más que el oro y la plata quiero tener Tu gloria resplandeciendo en mi vivir Para que todos puedan ver la diferencia Las riquezas de este mundo no pueden comprar El espíritu que santifica la vida en el altar Mi bien más precioso quiero entregar Mi alma es lo que tengo de mayor valor para ofrecer Viviré todos mis días para agradarte Santifica mi vida y haz que pueda ver La diferencia entre quien sirve y quien no sirve Yo quiero ver Más que el oro y la plata quiero tener Tu gloria resplandeciendo en mi vivir Para que todos puedan ver la diferencia Las riquezas de este mundo no pueden comprar El espíritu que santifica la vida en el altar Mi bien más precioso quiero entregar Mi bien más precioso quiero entregar Mi alma es lo que tengo de mayor valor para ofrecer Viviré todos mis días para agradarte Santifica mi vida y haz que pueda ver La diferencia 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 La diferencia